¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les voy a platicar por qué ya no toco en bares de rock. Tiene como 4 años que yo ya no toco en bares. Y de hecho, la primera vez que yo toqué en un bar fue hace ya 10 años. ¿Pueden creerlo? Lo que pasa es que yo tengo en realidad 45 años. No les voy a mentir, yo tengo 45 años. Pero bueno, las cremas han hecho maravillas para mí. Además de la cirugía. Así que les voy a contar las cosas que a mí me gustaban. Las cosas que no me gustaban de tocar en los bares de rock. No estoy diciendo que no me parezca tal vez en un futuro llegar a tocar nuevamente en un bar. Sin embargo, quiero compartir con ustedes mi experiencia porque llegué a tocar en un montón de lugares. Y tal vez si tú tienes una banda, están planeando tocar en un bar, ser contratados o ir a tocar de forma gratuita. Diz que para darse a conocer, Dios mío. Pero bueno, para eso es este video. Para yo contarles las cosas que me gustaban y las cosas principalmente que no me gustaban. Así que sin más, vamos a comenzar. ¿Por qué ya no toco en los bares de rock? Bueno, primero que nada, tú debes saber que es muy complicado formar una banda. Conseguir baterista, guitarrista, bajista, cantante, tecladista, etc. Que toquen bien, que vayan a los ensayos, que tengan el compromiso de ir en las noches. Porque suele ser en las noches, los fines de semana. Para ir a tocar a los bares de rock, desvelarte y hacerlo bien. Es muy complicado de entrada formar una banda que queden bien. Porque a lo mejor ya conseguiste la tocada. Pero salen con que es que no puedo porque... No sé, algún pretexto que pongan. No puedo ir porque tengo tarea. Ay, por favor, tú ni haces tu tarea. ¿A quién engañas? No, es que me dejan mucha tarea en la escuela. No puedo. Ay, si la andas pidiendo medio hora antes de la clase a tu amigo Juan para que te la pase, por favor. Pero bueno, son las excusas que ponen para no ir a tocar, para no ir a ensayar, etc. Entonces, el primer punto es que es muy difícil conseguir gente para armar una banda que suene bien, que tengan buen sonido. O sea, que inviertan. No solamente que toquen bien, sino que inviertan en buenos amplificadores, buenas bocinas, micrófonos, cables, etc. Entonces, desde ahí, pues ya es un poquito tedioso. Además de que ya cuando tienes a la banda formada y ya pueden ir a buscar, digamos, la oportunidad de que los dejen tocar en un bar. Te voy a contar algo. Depende mucho en tu ciudad si las banditas locales acostumbran ir a tocar gratis a los lugares. Porque, pues, los tipos de los bares, el gerente o el dueño siempre suelen decirte. No, es que tú ven aquí a tocar y te vas a hacer conocido con la gente que llega y, pues, te sirve de publicidad a ti. Ay, por favor, por favor. Pero bueno, este es un engaño muy común que nos hacen a todos. Y es muy triste porque se aprovechan de las bandas, se aprovechan de los músicos, se quieren una oportunidad. Y la verdad es que yo también caí. O sea, dices, sí, me voy a hacer conocido. Por favor. Además, son bares que ni siquiera tienen tanta gente. En mi experiencia, los que yo toqué, ni siquiera tienen tanta gente. O sea, algunos bares tenían como tres mesas por noche. No sé cómo sobreviviría el bar, la verdad, teniendo seis o diez clientes por noche. Entonces, tú cargabas todo. Amplificador, guitarras, batería, micrófonos, bases. Porque, por lo general, en los bares no tienen nada. A lo mucho, y si bien te va, a lo mucho tienen ahí una batería. El shell pack. O sea, que es el bombo, las tarolas. No, la tarola no. Esa la tiene que llevar uno. Los platillos tampoco están. Nada más tienen bombo y los toms y ya. Y tú tienes que llevar todo lo demás. Y eso sí te va bien. Porque, por lo general, no tienen nada. Tienen ahí un espacio todo cutre. Y te dicen, ah, mira, pues ahí tocas. Y en los peores casos, ni siquiera tienen la tarima. Tienes que tocar ahí a nivel de la gente. Y, pues, tú y yo sabemos que eso, la verdad, es bien chafa. Porque se supone que la banda, pues, tiene que estar como en un escenario y todo cool, ¿no? Entonces, tocar para diez personas por noche con un sacrificio tan grande. Y, además, que no te paguen nada. Y algunos tienen el descaro de decir, no, pues ahí les damos chelas. Y te las cuentan. Te dan dos cervezas por persona. O sea, la verdad es de que es una vil estafa. Se aprovechan, pero se aprovechan de los que se dejan. Así que yo te doy este consejo. Nunca dejes, nunca dejes que te paguen con cerveza. Porque, mira, a lo mejor tú no tienes la experiencia de 30 años. Pero no por eso significa que no puedas cobrar. Porque tú y tu grupo, tú y tus compañeros se están esforzando. Han trabajado mucho tiempo practicando los covers. Las canciones para ir a presentar. Invirtiendo en su equipo. Que tal vez, si no es el mejor del mundo, vaya que sirve. Vaya que ustedes le saquen el provecho. Para que te paguen con dos cervezas. O a lo mucho, a lo mucho. Y si te va súper bien, te paguen con unos tacos. La verdad, es un maldito robo. Y si tú eres el dueño de un bar y haces eso, la verdad, no tienes vergüenza. Págale a los que tocan en tu bar. Porque tú sabes que, aunque, ok, tal vez no sean súper experimentados. Pero mucha gente va porque les gusta escucharlos. Y va y consumen tu cerveza o lo que vendas. Van y te consumen a tu bar para ir a escuchar la música. En cambio, si no tuvieras música en vivo, se van a otro lugar. Y tú no les pagas a los músicos. Pues, óyeme. Pero bueno, en esos tiempos, yo solía tocar en distintos bares cada fin de semana. ¿Por qué? Porque no estábamos contratados de planta. En primera, nadie nos pagaba. Nadie nos pagó. Ahorita les voy a contar hasta el final. Cuando a mí solito, me incorporaron a un grupo y ahí me pagaron. Pero eso fue hasta el final. Toda la historia es que nunca nos pagaron más que con cerveza. Si bien nos iba, porque luego ni te dan nada. No te dan ni una botellita con agua. Y a lo mucho con unos tacos. Pero bueno, en mi experiencia, yo tenía que tocar una semana en el bar, no sé, en el bar X. Fusion, por ejemplo, se llamaba. Otra semana tenía que tocar en el bar, no sé, el nombre que a ti se te ocurra. El chiste es que siempre era en bares distintos. Entonces, es peor. Porque como no estás de planta, no puedes dejar ahí tus cosas. Tú y tu banda tienen que estar cargando el equipo cada vez que tocan. Y eso, la verdad, es cansado y es molesto. Yo me acuerdo que cuando yo salí a tocar, bueno, empezábamos como a las 10 de la noche. Terminábamos tal vez a las 12 y yo estaba muerto, muerto. ¿Por qué? Porque era cargar, cargar las cosas, montar todo, conectar, luego tocar, desconectar, volver a cargar. Entonces, súper cansado. Cuando yo normalmente me duermo como a las 3 de la mañana. Y cuando salí a tocar un bar a las 12, yo ya estaba destruido. Entonces, es súper cansado estar desmontando todo. Y hay otro tipo de tocadas. Las tocadas, y estas la verdad a mí siempre se me hicieron súper, súper incómodas. Todavía el año pasado estuve en una, ¿sí? En la cual hay muchas bandas. En la cual muchas banditas locales las dejan tocar dos canciones, cinco canciones. Entonces, ir a cargar un montón de cosas para tocar ni siquiera, para ni siquiera tocar media hora. La verdad, qué horror. Y lo que no me gusta de esas tocadas es que tienes que estar bien al pendiente de que no te roben las cosas. ¿Por qué? Porque tristemente, muchas personas nada más van a ver que se roban. Que te roban unos pedales, que te roban la guitarra. A lo mejor ya cuando terminaste de tocar, para que no te des cuenta. Y como traes muchas cosas con toda tu banda, pues cuando suban todo, tal vez no se den cuenta. Hasta que te toque agarrar tu guitarra. Y pues ya no hay guitarra, porque ya se la robaron. Entonces, tristemente hay personas que nada más van a eso y ya tienen la fama. Entonces, muchas veces me ocurrió que me decían, oye, ten cuidado, porque el de esta banda tiene fama de que se roba pedales, se roba cables, te puede robar un micrófono. Entonces, también está la cuestión de la prestadera, que nunca falta. En esas tocadas, donde hay muchas banditas que cada una toca un ratito. Oye, me prestas la tarola, es que mi baterista se le acaba de romper el parche. Oye, me prestas una guitarra, lo que pasa es que pensamos que iba a haber guitarra aquí en el bar y pues no nos trajimos. Oye, me prestas el amplificador, es que el mes está muy chiquito. Y una vez así le dije a uno, le dije a un chico, dije, oye, yo tenía un amplificador, un Lani, BC30, ustedes lo llegaron a ver aquí en el canal, de bulbos. Padrísimo inglés el amplificador, pero resulta que me le dieron una reparación, porque ya no calentaban los bulbos. Me lo acababan de reparar y me dijeron, le quedan horas contadas. Entonces, yo ese amplificador no lo usaba para practicar en mi casa. Me encantaba como sonaba, pero no lo usaba más que para ir a tocar en vivo. Digamos que yo estaba guardando el tiempo de vida útil que le quedaban a los bulbos, como para prestárselo a este chavo que lo trepara a todo volumen y tocara con su banda. Entonces le dije, no, mira, la verdad es de que le quedan poca vida a los bulbos y pues la estoy reservando para tocar con mi banda. Y se molestó, te acaban odiando, te mientan la madre. Me acuerdo que si ya querían putearme, dicen, no, es que el pelirrojo es bien mamón. Porque no prestas sus cosas, que aunque fuera un amplificador nuevo y estuviera en excelente estado y los bulbos estuvieron al 100, ¿por qué tienes que prestarle tus cosas a otro? Eso ya es el criterio de cada quien, pero muchas veces creen que es tu obligación que les prestes tus cosas. Y si no lo hacen, te acaban odiando, acabas siendo como la bandita despreciada. Y después cuando ellos arman eventos a manera más local, a lo mejor en un terreno baldío, una fiesta, lo que sea, no te invitan porque como no les prestaste tu guitarra, como tu baterista no les prestó los platillos porque no les prestaron quizá la mezcladora. No sé, ya no te quieren invitar. Entonces eso genera muy mala onda. Que de entrada, no sé por qué entre los músicos siempre hay mala leche. Pues es que hay mucha competitividad, de que, ah, cree que toca mejor que yo, o, ah, pues la verdad sí toca mejor que yo, pero, pero, ah, me queda mal. ¿Por qué? Pues porque toca mejor que yo. No sé, cosas así. Tristemente, pues no hay ese compañerismo. Pero a ver, en mi triste experiencia, que espero que no sea la tuya, yo duré como 7 años, no continuos, sino de vez en cuando, tocando en bares, en distintos bares, con distintas bandas. Y nunca conseguí nada, nunca conseguí nada más allá de una cerveza o unos tacos. Me gustan los tacos, pero, pues no manches, o sea, irte a desvelar, irte además a gastar tu equipo. Para unas dos cervezas que además a mí casi no me gusta la cerveza. Y no conseguí nunca nada, que dijeras. Muchos a veces tienen la idea de que, no, pero es que voy a tener exposición en el bar y me va a ver a lo mejor alguien que tenga un super proyecto y me va a jalar si lo hago bien, si toco bien. O a lo mejor me contratan en el bar, no sé. No pasa, la verdad, es muy, es muy raro. Y ya después, ya después de esos 7 años, me pasó que un día fui con una banda a audicionar a un bar porque estaban buscando, ahí sí, contratar para pagarles cada viernes, que tocaran todos los viernes. Y audicionamos, tocamos y curiosamente al dueño no le gustó el grupo, pero me llamó a mí en la semana para decirme, Oye, fíjate que, pues la verdad, como que la banda no me convenció, pero tú vente y yo armó el grupo. Él cantaba y tocaba la batería al mismo tiempo. Él tenía un amigo que tocaba el bajo, buenísimo los dos, y yo en la guitarra. Entonces íbamos a hacer nada más guitarra, bajo, batería y voz. Y sonaba súper completo. Creo que fue de los mejores proyectos. A pesar de que era de covers, aprendí un montón con ellos y estuvo súper padre. Pero aquí la desventaja es que, bueno, me pagaban. La verdad, me gustaba tanto tocar con ellos que, aunque ni me hubieran pagado. Qué bueno, es el incentivo que ocupas porque, como les dije, pues tan solo necesitas comprar cuerdas, cables, transportarte. Porque, pues, no te va a llevar alguien gratis a tocar en carro y después te va a dejar en tu casa. Entonces, ocupabas también gasolina. Yo tenía un carrito en ese entonces. Ocupaba gasolina. Entonces la paga me venía bien, pero la verdad no era así como súper grande. Me pagaban 400 la noche. Me pagan 400 pesos mexicanos. Ya, si tú quieres convertirlo a pesos argentinos o la moneda del país del que tú seas. Para que más o menos te des una idea de que no era mucho dinero. Pero bueno, por hacerlo un día, me divertía, me la pasaba bien. Sin embargo, aquí lo que no me gustó es que nunca había gente en el lugar. A veces llegaba yo, pues, súper ilusionado, con guitarra nueva. Porque quería, pues, que cada vez el sonido fuera más padre. Y por diversión. La verdad, no esperaba mucho de ahí porque yo ya tenía la experiencia pasada. Dije, por diversión. Y a veces no había nada de gente. Había una mesa de dos personas. Y el dueño me decía, no, pues, ¿sabes qué? No hay gente. Entonces, pues, nos vemos la semana que entra. Y la verdad, eso era muy triste. Porque, pues, tú ibas con la idea de tocar. Entonces, hay ciudades en las cuales, como aquí en Toluca. En las cuales el rock, los bares de rock, la verdad, no tienen nada de gente. En Morelia sí. En Morelia sí está más padre. Porque qué divertido ir a tocar frente a un montón de gente. O sea, que además están cantando, están al pendiente porque les gusta el rock. A ir a tocar a un bar donde hay como a lo mucho diez personas. Y de esas diez personas, una te está prestando atención. Una está escuchando y cantando lo que estás tocando. Entonces, bueno. Esa es mi triste experiencia tocando en los bares. Entonces, no descarto quizá en algún momento por diversión. Por diversión, si tengo tiempo, ir a tocar de vez en cuando un fin de semana. O sea, que me dijeran cada viernes con una banda ir a tocar. No lo descarto, la verdad. Pero, pues, tendrá que ser un lugar padre. Donde haya mucho ambiente. Donde no solamente vayas a tocar y a cumplir. Sino que de verdad vayas a divertirte. Porque en este bar en el cual yo tocaba de planta. En el que yo sí estaba contratado. Tenía que ir a ensayar todos los miércoles. Entonces, iba a clases en la mañana. Y luego en la noche ir a ensayar. El bar estaba cerrado. Estábamos nosotros nada más. Y ensayábamos. Pero la verdad era súper, súper cansado. Y por eso me salí. Y, pues, todo lo que ya les platiqué. Pero, por favor. Ustedes déjenme también sus experiencias aquí en los comentarios. Para que, bueno, todos sepamos cómo les va a los demás. Probablemente tú tocas en un bar y te va súper bien. Compártelo con nosotros aquí en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, regálame una manita arriba. Acuérdense que les dejo mis redes sociales en la descripción del video. Para que vayan a seguirme en la que ustedes quieran. Porque ahí subo cosas interesantes. Ahí pueden ver mi pack. No, no es cierto. La verdad. Más bien, si no me siguen, les voy a pasar el pack. Así que síganme. Aquí están en la descripción del video. No olviden suscribirse. Hay videos nuevos todos los días de la vida. Y ustedes lo saben. Nos vemos mañana. Y acuérdense que los quiero. Bye. Llevo mil noches intentando no dormir. En mis sueños no hay color. No es solo un oso que me atrapa y me desgarra. Y estar aquí, en esta ciudad, está de mar.